Muy feliz año 2022, ya que a los pies de la Virgen del Carmen queremos hacer la meditación de este día junto a María, Madre de Dios, como nos invita a recordar la Iglesia en este día. Escuchamos el Evangelio tomado de San Lucas en el capítulo 2, versículo 16 al 21. Los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que habían oído decir de este niño y todos los que escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María observaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. Ocho días después llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había dado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Estamos en este primer día del año 2022 y a los pies de la Virgen Santísima queremos colocar todas las intenciones del año. Y nuevamente los textos bíblicos nos vuelven hacia Belén, hacia donde está María, José y el niño Dios y María está presentando a su hijo a los pastores. Hoy día también queremos que María ponga en nuestros corazones esta presencia del niño Jesús para que mostrándolo, porque ella lo que hace es eso, mostrarnos a Jesús para que nosotros nos acerquemos con confianza, que podamos también contar siempre con su protección durante toda la jornada y durante todo este año. Acudimos a la Virgen Santísima, la mujer del sí, del sí permanente, que está en Belén, que está en el Calvario, que está en la espera de la resurrección, que acompaña a la Iglesia naciente en Pentecostés. Estamos junto a María, que siempre nos va a recordar aquellas palabras que dijo en las bodas de Caná, hagan todo lo que les diga. Estamos iniciando el año, este año 2022, con la presencia maternal de nuestra madre para que ella también nos vaya acompañando en todas las tareas que tenemos y sobre todo que siempre nos muestre a Jesús el fruto bendito de su vientre. Eso es lo que le pedimos a la Madre de Dios en este día, en esta fiesta, en esta solemnidad, en la cual la Iglesia nos invita nuevamente a recordar que el mayor título que tiene la Virgen es este, ser Madre, Madre de nuestro Redentor, Madre de nuestro Salvador, Madre de Dios, como la invocamos tantas veces, como le decimos en el bajo tu amparo, que nos acogemos a ella, como se lo repetimos en el Ave María y le decimos que ruegue por nosotros, como lo recordamos cada vez que elevamos nuestra oración a la Virgen Santísima, donde ella nos va mostrando siempre a Jesús, su Hijo amado, y quiere que siempre estemos atentos a hacer la voluntad del Padre. Por eso, en este día, sobre todo comenzando el año, pongamos en el corazón de la Virgen todas las intenciones que tenemos, todos los proyectos que vengan en el año, todas las preocupaciones e inquietudes que puedan estar, y que ella nos ayude en este caminar, para que contando siempre con ella, nos acerquemos a Jesús, el Hijo amado del Padre, que nos vino por María, y que ella nos presenta hoy día también, igual que a los pastores, ahí en Belén, y nos vuelve a recordar que Jesús siempre nos acompaña. Que estén bien, que tengan un feliz inicio de año, y el Señor les bendiga abundantemente durante todos los días de este 2022.